Mami ¿Estás? No, no, ya vamos Ven El carro no, va porque yo estoy pegando Vala No llores Lupe, que se van a pasear y ahora vienen Ya fueron Lupe No llores No llores que la vas a buscar y listo ¿Quieres buscarla? Te suelto Lupe, ¿vas a buscarla? Dale, ¿te suelto? Si, bueno Oscar dale Ayer fue a buscarlos, a ver si los encuentra Todavía no los encontró Ayer los vio, si, y los encontró Están viniendo ¿Puedo imaginar? ¿Puedo imaginar? ¿Puedo imaginar? ¿Puedo imaginar? Están viniendo Muy bien Lupe Muy bien Lupe ¿Te encontró Ale? ¿Te encontró el perro? ¿Si? No ¿Cómo que no? ¿Te encontró o no? No ¿Ya se encontró? Si Se encontró Muy bien Lupe ¿Quieres esconderte allá ahora? Bueno anda que Lupe te va a buscar Os